Buenos días chicas, baja el gel. Y bueno, tengo aquí mi desayuno, mi cafecito de la mañana. Hice huevo hoy, porque tengo pan. Lo hice ayer. Mmm, qué rico está crujiente, lo acabo de calentar. Pues cuando tengo pan así, siempre suelo desayunar pues huevo con aceite. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, al fin un saludo. Bueno, antes que no he saludado bien, porque no tenía panuelo puesto. Y nada, voy saliendo ahora a hacer unos recados. Y voy vestida así, con este vestido que ya os enseñé. Me he puesto con él este pantalón así negro, tipo leggings así. Y nada, me están casas todas, que no encontraba nada que poner con él. Vestido que ya os había enseñado, que es de Stradivarius, sí. Me he puesto este panuelo de INAH Collection. Este tipo de panuelos así que son de verano, la tela está chifón. Bueno, aquí no se ve bien porque está oscuro, aunque hay luz. Bueno, ya acabo de terminar de los papeleos que tenía que hacer. Y eso, pues ahora voy a ir a coger los hijos de mi hermana, que no puedo llegar a cogerlos. Son ahora las 12 y media. Y eso, voy a ir por ellos. Sí, me acaba de llamar ahora, que si puedo acercarme. Ellos que están aquí al lado, entonces ella no va a llegar porque está a la otra punta. Y luego a los dos, pues vamos a ir a una tienda, aquí de una chica en barro que he abierto hace poquito. Bueno, esa chica la conocí en Instagram, que es Inara Boutique. Seguro que las que me sigáis aquí en Instagram la conocéis. Tenía tienda online, antes vendía pues online en Instagram. Y ahora pues ha abierto una tienda. Así que vamos a ir a mirar. Para ir a mirar unas cosas, un vestido que ha traído muy bonito. La foto se veía muy bonito, entonces lo quiero ir a ver así en persona, a ver cómo es. Y bueno, luego os grabaré ahí a lo mejor. Si no hay mucha gente ahí, pues os grabaré un poquito para que veáis. Aunque bueno, como es a las 2, entonces seguro que no hay gente a esa hora. Y nada, porque hoy lo tiene cerrado por la mañana. Pues mientras recojo a mis sobrinos, luego voy a la frutería a hacer una pequeña compra. Que no tengo nada de fruta. Y chicas, que me estáis preguntando por el rímel este que os enseñé en el anterior vlog. Es de Flormar. Bueno, ya os lo había comentado en el vídeo, pero a lo mejor no me escuchasteis o no visteis esa parte. Es de Flormar, ¿vale? Y este día la verdad es que me ha quedado muchísimo mejor. Porque la otra vez, como ya llevaba rímel, y entonces al poner otra capa, pues se ve mal. Se ve como ahí todo pegado, todo feo. ¿Sabes? Cuando te pones muchas capas, pues no queda bonito. Entonces hoy la verdad es que se ve muchísimo mejor. Yo no tengo muchas pestañas, pero eso, tengo poquitas. Y nada, la verdad es que queda muy bien. ¿Dónde va este? No me cierres. Viene una cachufa, ¿verdad? Se ha parado aquí. Y yo voy a salir ahora. Bueno, es que estoy haciendo tiempo para ir por ellos porque son 35 y ellos salen a la una. Y nada, lo que os estaba diciendo de rímel, la verdad es que es súper bonito y lo mejor que se hace muy rápido. Porque tú le das al botoncito ese y se va girando solo y nada, lo tienes. No es que tienes que estar ahí, vengan. O sea, está muy bien, la verdad es que está muy bien ese rímel. Y alguna vez dijisteis de que no es novedad de la tienda esa Flor Mar, que ya lleva ahí mucho tiempo. Yo lo que pasa es que no compro mucho de esa tienda, entonces no lo había visto en otras tiendas nunca. Y la verdad es que es muy útil, está muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, chicas, cada vez estoy aquí en la tienda de Nara Boutique y estoy probando este vestido. Bueno, he probado esta LXL y parece un poquito grande. Entonces he cogido el mail y a ver... Tienes que probarlo. Pues así queda, a ver... Con este panuelo, con un panuelo así blanco. O gris también quedaría bien. Con algunas sandalias queda muy bonito también. Pero no sé. A ver el cinturón ese y a ver cómo queda. Vale, con cinturón queda así, queda muy bonito. Sí, ya quedó mucho. Queda bien. Con unas sandalias así un poco altas. Pues no lo sé. A ver. Ah, sí, claro, pone ahí el nombre. Caftán Diamant. Espérate, se le ha caído la escena. Ah, sí, la K. Y Nara Boutique. La parte de alquiler de caftanes es de Caftán Diamant. Ella pues tiene la ropa. Que tiene unas cosas muy bonitas, la verdad. Mira los bolsos, qué monada. A ver, voy a empezar por aquí. Esto, que es... A ver si es falda y... Esto es como una blusa. Está bonito. Este color muy bonito también. Estas blusas también están muy bonitas. Como un vestido. Estos que valen... 15 euros. Están muy bien el precio ahí en este color también. Estas abellas muy bonitas también. Mira, hasta abajo están abiertas. Están muy bonitas estas también. Van por tallas, ¿no? Sí. Estos 25. También subí en una foto. Sí, lo he visto en Instagram, sí. Está bonito. Ay, mira ese también, qué bonito. A ver, ¿qué vale? 25. Está muy bien. Tiene manga así, ancha. Tiene este bordado. Este es como el otro. Mira este color también, qué bonito. ¿Veis? Están muy bonitas. Hay también chanclas. Y estas camisas también. La verdad que hay cositas muy bonitas, chicas. Así que animaros a venir. ¿Estás en la calle esta? Fuente Bella, ¿no? Ah, no. Calle Jerusalén número 3. Sí que alguna de vosotras me pidió el número, pero es que no me acordaba. Sí, eso. Calle Jerusalén número 3. Mira las faldas estas tuvo. Están las delgaditas. Y este es el conjunto ese que le he visto también en Instagram y en las fotos. Que va a la... Es como una camisa así, un poquito larga. Y va en conjunto con esta falda. Lo voy a probar, yo creo, este. A ver qué tal queda. Sí, esta falda va con esta. Esta es la suya. Está bonito. Por abajo está cerrado. Y a ver qué tenemos por aquí. Más vestidos blancos. Esto es como un kimono, sí. Va así cerrado. Y este también. Bueno, este lo tienes todo en Instagram, ¿no? Sí, porque no he visto muchas cosas. No he subido casi todo. Ya. Están bonitos, la verdad. Y este también. Entonces para leer así alguna ocasión está muy bonito. Está abierto por ahí. Abajo. Está muy bien. Vestidos. Y luego pues la parte de los caftanes que están. Guapísimos, vamos. Muy bonitos. Van así por colores. Qué bonito. Pero es muy largo. Sí, muy largo. Y las manos están de niña. Y para alguien más bonito. Sí, pero está bonito. Es diferente. Sí. ¿Qué bonito es de Japón? ¿Qué bonito es de Japón? No, pero en rato. Sí, mira, vestidos de novia también. Ah, claro, para eso. Está bonito. Y taxitas también. Está muy bonito, sí. Este es diferente. Sí. Esos colores también son muy bonitos Ese también es muy bonito, diferente Esos son de alquiler todos Es que azul marino me encanta Mira qué bonito Muy levante Y aquí la parte de colores negros y morados Mira este Está bonito también Estos verdes Hay zapatos también Tienes también zapatos y bolsos, ¿no? En alquiler Sí O sea que aquí salen todas completas Con zapatos, bolsos, todo Está muy bien ¿Está probando otro, tu hermano? Sí Ah, sí Sí, sí, la verdad es que está bonito Es que este tiene mangas, mira Muy largo Sí, sí, un poquito Está bonito, pero lo que pasa es que es muy grande Se nota ya grande En granate Están bonitos también Tienes aquí otra Tienes aquí otra Tiene espanuelos también Sí Vale Vale Ahora lo coloco Aquí hemos traído algunos nuevos clips Para que ya A ver Son los nuevos Ah, ¿esoje también? Sí Se lo pones ahí Agarra muy bien así ya no se tiene ¿Cómo se pone? O sea, se mete por aquí Panuelo Sí Coges Ahora lo recoge Coges lo que es el panuelo y el panuelo Y lo que haces es esto Mete Y apriete Se queda aprieta ¡Qué onda! ¿Así no te estropea el panuelo también? No Con las pinzas esas Está muy bien Mira los cinturones, qué bonitos estos Sí, están bonitos Sí, están bonitos Estos son los panuelos que decía Estos son de chifón Estos que utilizo yo mucho en verano Sí, sí Estos de que este era el precio? Estos son de 10 euros Estos son de 10 euros Estos son de 10 euros Ah, son más grandes, ¿no? ¿Y este? Creo Ah, sí, esto es 5 euros La calidad es buena Son también grandes Pero estos son un poquito más finitos Sí Es que ponemos el gorrito este por dentro Sí Está bien también Y hay varios colores Sí Sí Y los gorritos estos Que utilizo yo también mucho Dos euros Que se ponen por dentro Porque estos son los transparentes Sí Luego están estos Hace para ponerlos así Solos, ¿no? Sí Y luego tengo estos de aquí Y con la forma Hace más para ponerlos solos, ¿no? Y estos ya vienen con la forma hecha Sí Ah, ya, por el frente, ¿no? Sí Ah, ya, por el frente, ¿no? Sí 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 Sí, he visto chigasa que los ponen Que dan bien Pero hay varios colores Sí, por el frente Están bonitos Acabo de recoger a los niños Y Amiri está malito ¿Qué te duele a mí? Me duele la tripa que la tiene muy hinchada el pobre Nada, al final de la tienda no he cogido nada Porque cuando os dejé de grabar me han llamado del cole Me han dicho que a mí me dice malo Que no está jugando Que es muy raro de él Entonces tiene la tripa como hinchada Creo que son gases Así que le voy a llevar de todas formas aquí Al hospital A ver si lo pueden Si lo pueden meter ahora A esta hora casi no hay nadie así a las 3 Así que como el otro día, Anas O sea, fui y me metí directamente Sí Anas, ¿ya has terminado? Sí Te van a mirar a ver qué tienes Yo creo que ahorita has dormido sin la manta otra vez Es que se lo ha empezado el lunes Hoy es jueves Sí, lunes Luego martes no fue al cole Porque lo dejé en casa porque estaba con vómitos y eso Y nada Y luego pues se ha puesto bien Y parece que hoy otra vez se lo ha empezado Pero ahora dice que no te duele la tripa, ¿no? Ahora me duele un poco Y dice que quiere ir al fútbol Si estás mal no puedes ir a jugar al fútbol Que encima hoy es el último día Ana, ¿qué sensación? No Ponte las zapatillas que nos tenemos que ir, venga Sí, dice como hoy es el último día que tiene que ir Pero si está mal no, no lo voy a llevar Y nada, eso la tienda esa que estaba antes Está en Parla Está en la calle Jerusalén Jerusalén Yo creo, sí Número 3 Porque sé que me lo vais a preguntar Entonces si os lo digo aquí Y es en Parla, ¿vale? Y nada, eso como os dije Pues yo no he cogido nada Así mi cunidad ha cogido un vestido este que os había enseñado ahí Es así anchito La verdad es que está muy bonito Ese que os enseñé por 15 euros Yo creo que valía Y hasta la verdad es que hay cosas muy chulas Lo que pasa es que yo quería probar un conjunto Pero con las prisas pues no, no he probado nada Así que volveré otro día en charla Para ver así bien como tengo Porque tampoco he mirado así mucho Y hemos estado ahí creo que 15 minutos Ahí está el boli Hola chicas De nuevo Ya ha pasado muchísimo desde antes Bueno, no muchísimo Son ahora las 5 y media He dejado de grabar Uy Se ve esto así Pero no No, no, no No, no, no Estaba grabando antes Cuando llegué a mirar al hospital Al final no tenía nada Que eran gases Nada más Estaba muy hinchado Y cuando le pregunté ¿Qué ha comido? Pues eran espinacas Entonces me ha dicho Que podía ser por eso Que la ha sentado mal Unas personas pues no las toleran bien O te provocan eso Gases y esas cosas Pues es lo que tenía Y todavía no he comido Tengo un hambre Porque terminé de ahí Luego me fui al local Luego subí rápido a casa Que se cambiara a mi receptor Y ya está Y luego bajamos otra vez Para venir aquí a las 5 Y nada Como la fruta todavía la tengo aquí en el coche Se me ha olvidado en subirla Aunque bueno Hace sol, calor Pero hace fresquito Entonces está fría Y he cogido antes brevas Así que eso es lo que voy a comer ahora Amira, ¿vas a lavarlo? Y hemos cogido manzana Yo y Amira Así que cuando vaya a casa Ya prepara de algo Hay roja o verde Ah, no te cojo de las tuyas Verde Y ya no has pues dormido Otra vez Lleva ahí ya una hora dormida Porque son las 5 y 40 Y eso He venido aquí a traer a Amir Me fui otra vez Volví al local A hacer otras cosas A recoger unas mesas Unas sed que me tenían que devolver Y volví aquí Así que Ahí sí lo he dormido Pero lo tengo que despertar ahora Lo hace porque Se queda mucho tiempo dormido Luego por la noche Pues le cuesta dormir Ah, mira, venga, vete al baño Mami que está aquí al lado Estoy ya agotadísimo Venga, deja ya el tiktok ese Pues las brevas, chicos ¡Mira, mira, 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 mira Mira que rica ¿Cuál? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues lavarlo Lo metes así con la bolsa Echas agua encima Así, así, así Y lo coges Y la manzana igual ¿Puedes coger las dos manzanas? Bueno, metelo aquí todo A ver, yo lavo aquí todo A mí me gusta comer brevas con pan Están de muerte Pero la pena es que aquí no hay pan Están ricas frutas con pan Brevas, brevas Higos ¿En Broca hay? Sí, coge los cuatro Sí, donde vivos hay muchísimas Lo que pensabas que ahora no estamos ahí Cuando bajamos otros hay higos, sí Así que este verano Pincharnos de higos Ya, pero lo malo es que pinchan ¿Cómo que pinchan? Que no, esos son higos chumbos O chumbos Sí, yo les digo chungos Pero se llaman chumbos, ¿no? Higos chumbos, los que pinchan El hendía, el hendía Sí, ¿verdad? Cuando entramos Por eso a Mire dice que pinchan Eso sí A ver, cuando entramos Hay como piedras O sea, polvo Cuando entramos a nuestra casa ¿Dónde? A la casa de pinchanicos Entonces, hay por lados Hay un camino entre lados Y aquí hay lados con árboles de esos, ¿no? Entonces... Por eso me sabe que la necesidad Son amarillos Venga anda, vete a lavar esto ¡Amarillos! Y a comer un poquito Ven, me voy a exigir si lo conoces Mmm, qué rico Espera, ahora voy a coger plines Espera en media hora ¡Qué ricas! Me encanta, me encanta Me encanta esta fruta, de verdad Como dura tan poquito La verdad es que la aprovecho al máximo La compro Siempre que voy a la frutina Tengo que comprar unas pocas A ver ¿Quieres probarlo? ¡Que está rico, hombre! ¡Ah, ah, ah! ¡Y es dulce! come bien anda no hagas agua de 10 hola de nuevo bueno hoy es otro día es viernes, ayer tampoco se terminó de grabar porque hemos llegado a casa tarde luego ya sabéis la rutina de siempre, los baños, la cena ya se me ha ido el tiempo y bueno pues como os quería compartir una receta así en este vídeo, os voy a compartir una receta de un bizcocho que suelo hacer mucho una vez a la semana siempre lo suelo hacer que es súper fácil de preparar y está riquísimo vale chicas, estos son los ingredientes que vamos a necesitar y bueno, tengo aquí 4 huevos tamaño L, son grandes si vais a utilizar M, pues 5 o 6 tengo un sobre de azúcar vainilla uno de levadura polvos de hornear levadura química que son 15 gramos y este sobre tiene 7 8 gramos vale y tengo un vaso de estos pequeños de zumo de naranja exprimido aquí 2 naranjas un vaso de azúcar es la medida de este vaso pequeño estos típicos vasos de té pequeños, vale y luego pues otro de aceite gerasol y nada, pues harina vamos luego a medir con este vaso de azúcar cuando lo vacíe harina más o menos 2 vasos y medio le he hecho de estos y vale, pues ahora en este bol vamos a romper los huevos la azúcar vainilla y el azúcar y mezclamos todo junto y nada lo voy a mezclar con esta manual ¿vale? para que veáis que también sale muy bien lo escucho porque a veces me preguntáis que que si es mejor solamente con la de varillas estas eléctricas y con esta también sale muy bien la verdad con un poquito de fuerza y ya está vamos 3-4 minutos y ya vale, más o menos así que ya se ha hecho como espuma mezclar el azúcar más bien y ya está ahora mezclamos el zumo naranja y el aceite juntos mezclarlos un poquito y añadimos la harina y la levadura al final vale, pues aquí voy a encender el horno primero bueno, aquí lo veis ahí ese rojo de ahí es el horno que utilizo yo que siempre me preguntáis es un horno así pequeño ¿vale? bueno, ahora cuando lo meta al horno os lo voy a enseñar eso lo voy a encender primero y luego le añado la harina y todo eso mientras ya se va calentando el horno vale, pues ahora le voy a enseñar la harina el vaso este este era de azúcar sí voy a coger una cuchara mejor harina de todo uso ¿vale? yo no utilizo ninguna así normal de agua especial para bizcochos ni nada harina normal vale, de momento un vaso añado otro y podéis añadir una pizquita de sal si queréis el vaso ahora mezclamos y vemos que le hace falta algo más le añadimos un poquito vamos a añadir unas dos cucharas más ya no estoy suficiente la levadura y mezclamos muy bien ya está eso para que veáis la textura como queda así no es ni muy espeso ni muy líquido voy a utilizar este de cristal quizás sea grandecito he echado aceite aquí ahora se lo voy a untar por todo luego le espolvoreo un poquito de harina y nada pues ahora echamos nuestra mezcla yo creo que me va a sobrar vale así que este lo voy a hacer aquí espero que voy a coger la espátula y ese otro lo voy a poner en otro molde pues como os digo este no quiero que se hinche mucho o sea que llega hasta arriba nada más vale así un pelín más lo voy a decorar con con estas almendras por encima para que luego se queden más pegadas y como se lo voy a echar ahora entonces no hace falta dorar las almendras ni nada porque luego se van a dorar en el horno vale el horno lo tengo encendido por 200 ahora lo voy a bajar a 180 los primeros 10 minutos lo enciendo solamente abajo y luego lo enciendo las dos partes arriba y abajo vale chicas pues el horno yo que tengo es este vale tiene el termómetro tiene o sea no tiene nada que envidiar a los otros estos grandes lo feo es el color pero bueno no lo he elegido yo por eso pues ahora lo pongo a 200 lo voy a girar para que sea 180 y ahora pues lo enciendo solamente abajo y ya está y nada pues 10 minutitos y luego ya lo enciendo las dos partes y ya está hace poquito que me ha sobrado le añadí una cuchara así de cacao en polvo y nada lo voy a a poner en este molde así rectangular le unté aceite también y eché hay unas nueces también que quedan quedan muy bien pues como le voy a dar la vuelta entonces esa parte de abajo es la que va a ir para arriba así este va a salir muy finito como digo porque me ha sobrado muy poco tiene que haberlo puesto en estos papeles de cupcake mejor de magdalenas pero bueno ya está hecho nuestro bizcocho ha estado unos 40 minutos yo creo lo he dejado para que se dore así bien nada como veis por abajo también está hecho y ahora estoy preparando como un cero así de mermelada de melocotón con sí con un poquito de zumo de naranja si lo voy a echar por encima mejor antes pensaba echarle luego ponerle por encima espolvorearle azúcar glas pero lo he pensado mejor yo creo que con el zumo de naranja y mermelada de melocotón yo creo que va a quedar muchísimo mejor y va a estar más jugoso también el bizcocho ¿vale? esto vale chicas y en mi video aquí dos cucharas grandes de mermelada de melocotón y un poquito de zumo entonces lo he dejado hervir así un poquito y nada lo acabo de sacar ahora y ahora pues lo echamos por encima y nada así queda ahora lo voy a dejar a que absorba todo esto hasta que se enfríe del todo se lo he echado aquí porque lo pienso dejar en esta lo voy a llevar así y este es el otro chicas el chocolate el que más me gusta a mí acabo de poner aquí en este plato y bueno os lo he abierto para que veáis como queda por dentro y las nueces luego por encima vamos riquísimo por ahí se me ha pegado un poquito yo tenía que haber un tabo de con mantequilla mejor pero bueno porque algunos moldes pues se desmontan muy bien y algunos no y nada los que son así de metal la verdad es que les echo aceite siempre y se desmonta muy bien pero ese molde como es nuevo es la segunda vez que lo utilizo la última vez lo enti mantequilla y se ha desmontado muy bien y así queda chicas por dentro como veis está súper esponjosa la verdad que os recomiendo probar esta receta que es súper fácil como visteis se prepara y nada de tiempo y bueno es perfecta para la merienda de los niños o para cualquier cosa tenéis invitados o algo la verdad es que queda muy bien y si no queréis hacerle mermelada y eso como lo he hecho yo por encima con un poquito de azúcar por encima o así rayas de chocolate también queda muy bien y bueno yo lo hice así nada pues esto es todo espero que os guste este vídeo que lo hayáis pasado bien con nosotros y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo en charla y no olvidéis regalarme un like es muy importante para mí y a vosotros no os cuesta nada es totalmente gratis vale y bueno es un apoyo para mí que lo valoro muchísimo de parte de vosotros y nada pues nos vemos en el siguiente en charla laslamo